¡Hola Youtube! ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Minecraft y hoy es 2022, lo cual quiere decir, exacto, que vamos a irnos a la mina. Así que ya tenemos el escudo, la última vez preparamos ya todo, así que nada, pues hoy se viene lo chido, vamos a bajar a pie. Porque total, subir más o menos, la diferencia va a ser poca, así que vamos por aquí, tenemos muy poco carbón, o sea, lo primero que tenemos que hacer es sin duda pillar carbón, porque tenemos nada y menos. Así que nada, para allá que vamos. Vamos a bajar por respirar esta de decadencia que montamos. Vamos a intentar mantener a la ida las antorchas en el lado del ratón, es decir, en la derecha, y por tanto a la vuelta en la izquierda. Así nos podremos orientar, porque la verdad que el otro día estuve minando una hora solamente, para ver un poco las minas así, y es que es desconcertante. Es que te pierdes enseguida, entonces vamos a eso, a mantener las antorchas de la ida en el lado este. Hay algo muriéndose por ahí. Se ha muerto algo por aquí. No quiero nada que ver con eso. Coño, que tenía las putas antorchas. Joder, el escudo funciona fatal, eh. O sea, habéis visto como eso me ha dado con el escudo opuesto. O sea, es una cosa impresionante lo mal que va esta mierda. ¿Qué coño se ha muerto aquí? Un calamar de estos que brillan. Eso parece. Vale, para arriba no voy a ir más. Y para abajo tampoco. Vamos a comer aquí un poco de esto. Vale, creeper. Además como el escudo parece ser que tiene un cooldown o no va bien simplemente. Tampoco es que sea una cosa de fiar. Vale, de hierro yo creo que andaba bien. Me gustaría cambiarme esto un poco así. Va a ir antorchas, espada, antorchas, espada. Bloques. No tengo bloques. Ya tengo bloques. Un bloque. Te voy a bloquear. Un pedazo de bloque. Vale, carbón. Excelente. Muy buena primera noticia. Vamos a pillar cobre porque no tengo nada. Solo por tenerlo porque no vale para una mierda. Vale, para hacer un catalejo. Un poco más. Voy a pillar un stack y punto. O sea... Es que cobre no quiero nada. No vale para nada. Como el copper golem además tampoco ha salido. Los mobs estos de cuando toca elegir mob. Pues eso. Que no lo quiero. 62. 64 y 3. Vale, pues estos 3. Lo siento mucho pero los voy a tirar. Me pongo por aquí la cobblestone. Vamos a pillar más coal. Coal sigue interés a pillar. Hierro supongo que también. Aunque no de forma tan excesiva. O sea, solo si lo veo a mano. Porque... O por eso. Porque es necesario. Vale, pues esto acaba aquí. Voy a pillar algún bloque más. ¿Veis? Ahí están antorchas. En ese lado. Dejándonos claro que esto está finitado. Y... Y... Bueno. No sé. ¡Ah! ¡Dios! Mi que infarto, ¿eh? La pólvora es todavía más útil. Vale, pues esto está... Done. Así que nada. Volvemos por aquí. Y ahora, pues... No sé. Tiramos por aquí mismo. Esto está todo explorado ya. Por suerte. Vale. Esto no lleva a ningún lado. Vale. Esto ya... Anda. No puede ser. Si me hice una salida por aquí... Porque estaba perdido. Y no sabía dónde iban las cosas. Y acabo de llegar en un momento. ¿Cómo es posible que me haya... ¿Por dónde coño me he metido? O sea, tío tan inútil soy... Que no encontré la salida. Madre que me parió. Soy un puto inútil. Vuelta, vuelta. Esto... Algo de por aquí es. No lo sé. ¡Hostias! He visto eso y me he perdido. Madre que me parió, tío. Inútil. Te lo digo yo. Pues nada. Mi salida va a ser esa. La que hice el otro día. Toma el por culo. Vale. Esto lleva aquí al mismo sitio. Está ya explorado. Intuyo. Vale. Vamos a comer. Me he traído poca comida, yo creo. Además aquí hay que bajar profundo. Vale. Fíjate que cosas son. O sea, yo por aquí he pasado. Es que esto... Esto es una movida. Es que aquí te pierdes en un momento. Es que... No sé si para qué me intento orientar. Si me voy a perder igual. Bueno. Me he llegado a un mineshaft. Probablemente el mismo que la otra vez. O no. No lo sé. Creo que sí. Sí, tiene toda la pinta de que sí. Vale. Perfecto. Este es el mineshaft que hay más o menos debajo de casa. Y pues no es un mineshaft de puta madre. Pero... Bueno. Pues no está explorado del todo. Otro día simplemente explore un poco. Vale. Me he caído. Vamos a hacer más antorchas. Con el poco carbón que tengo. Claro. Es que no da para más. Vale. Por ahí la piso azul y creo que tengo mucho. Esto sigue bajando, tío. Vamos a acompañarlo. A ver hasta dónde lleva. A ningún lado. Qué guapo. ¿Qué altura? Menos 44 de puta madre. Nada. Llevará a algún sitio. Y encima no tengo bloques. Guay. Vale. Bueno. Así va tanto. Vale. Esto puede que sí sea para tanto. Vamos a picar por aquí. Vale. Ya está. Y voy a poner una antorcha. Como que ya he ido por ahí. No sabía ser que se me ocurra tirarme otra vez. Vale. Volvemos. Vale. Yo me asusto cada vez que veo tirar esta araña. Porque pienso que pueda haber un spawner. Spawner. Puta madre. Vale. Esto está explorado. Vamos a volver. Bueno. Bien. Bien. Lo dejé bastante viendo otra vez. Vale. Vamos a intentar ir un poco por aquí. Por esta especie de cosa. Por si hay algún diamantito. ¿Sabes? Podrían estar por aquí. Vale. Pero no ha habido diamantitos. No ha habido ni cobalt. Cuesta que en verdad hubiese venido de puta madre. Mira lo que he ido por aquí es más mineshaft. Vale. Joder. Oh. Cofre. Vamos a iluminar. Y me quedan torchas. Ole. Oh. Ninta. Oh. Carbon. Vale. Y bitrot. Que no tenemos cultivo de esto. Vale. Lo demás no quiero nada. Dios. Torchas. Vale. Nada por ahí. Ni por ahí arriba. Tampoco nada aparece. La pisla azul y hierro. Vamos a pillar un poquito. Ya que está aquí muy accesible. Llegábamos de pillar un cofre. Siempre es agradable. Vale. Vamos a ir por aquí. Al diamante te lo encuentras así suelto. Cosas de estas. O sea. No te creas tú que... Por ahí no interesa ir. Por aquí... No sé. Cobre. Puta mierda. Vale. Esto es circular. Vale. Vale. La verdad que está tranquilito. Como lo iluminé todo tanto. Vale. Y aquí es donde acabamos de estar. Vale. Por ahí es de donde vengo. Y esto es todo comunica una cosa con la otra. Ojo. Otro cofre. Y un zombi. Vale. Vamos a... Defendernos en primer lugar. Vale. Estamos debajo de donde hemos pasado hace un momento. ¡Oh, Dios! ¡Qué de antorchas! Un spam. Anzana de oro. Un gote de oro. Más mierda de esta. Calabaza. No quiero. Lo que sí quiero es el cofre. La vagoneta... Pues me da igual. La verdad que me la puedo llevar... Si hago una vagoneta con un cofre. Y así ocupo menos espacio. Vale. Nada por aquí. Esto ahí está bien. O un zombi. Vale. Con cuidadito. Hola. Me pasa también el raíl. Ok, bro. Yo no me meto con los miedos de cada uno. Cada uno aquí puede ser miedoso. Todo lo que sea. No pasa nada. Si le dan miedo a los raíles... Pues nada. Mala suerte. Vale. No sé a dónde se han ido. Y no me genera confianza. Vale. Vamos a darles un acceso. ¿Dónde están? ¿Qué cojones, tío? ¿Dónde coño se han metido? ¿Qué es eso? Oh, Dios. Una zona grande. Vale. A ver. Con cuidado. Vamos a dejar esto iluminado. Esto es un calamar de estos iluminosos. Que me dan un mal rollo, en verdad. O sea... Aquí, ja, 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 ja. Pero no, no. O sea, ja, 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 ja. No, es un bicho que brilla, tío. Un bicho que brilla y no mola una mierda. Se va a morir. Se va a morir. Sorry, bro. Vale. Pues vámonos por aquí. Vale. Son muy grandes estas brutas, tío. Vale. Llegamos a la altura mínima. Un puto diamante, tío. Está esto vacío de cojones. Es que no hay ni minerales. Oh, un puto diamante. Excelente. Vamos a hacer aquí un poquito de seguridad. Oh, dos. Ole. Vamos a ver si hay más. No. No hay más. Pues nada. Vamos a subir. Vale. Mira, nos deja. ¿Dónde ya hemos estado? Antes. Hostia, como si hay un rayo tan abajo. Vamos a ir. Está tronando, pero... En la superficie. O sea, no sé muy bien por qué se oyen en las cuevas. ¿Cómo de fuerte ha tenido que ser eso para que se oiga en la cueva? Vale. Vale, pues eso. Esto se puede dar por explorado. Vale. Bueno, el otro lado no, claro. Vale, esto lleva a otro sitio. Por aquí nada. Por aquí un esqueleto. Pero, tío. Que tenía el escudo puesto. Menos mal que es inútil. Pero, joder. Es que el escudo no vale ni para cagar aquí en esta versión. O sea... Hombre, al fin. Una flecha. Otro. Hay un creeper por ahí. No sé dónde está. A flotar. Ya verás tú, Kriza. Coño. Quería un puto disco. Y el creeper. Vale. Vale. Que se peguen. Voy a atacar a araña. Ahí te he visto, araña. Una grande. Una grande y libre. Vale, vamos a irnos por aquí primero. Bloques no tengo. La verdad que hay que venirse con bloques, macho. Joder, macho. Ningún diamante. Está todo esto vacío de cojones. Todo esto más seco. Vale. Nada por aquí. Vale. Esto parece que comunica de alguna manera. Vale. Hay un creeper. Y esta vez sí me he visto. Vale. Me ha roto la antorcha. Hostias diamantes. De puta madre. Vale. Pues vamos a comunicar esto con esto. De esta manera. Otro creeper. A ver tú. Ven para acá. Joder tú. Con romperme las antorchas. Creeper que no gano para antorchas. Que están caras. Vale. Pues nada. Pues dos diamantes. Pues eso que nos llamamos. Reston. Tengo más o poca. Juego los rayitos. Vale. Esto hemos dicho que comunicaba. Perfecto. Y aquí hay otra mineshaft. Vale. Vamos a tirar para otro lado primero. Que esto está ligeramente más profundo. Y es más probable encontrar cosas. A ver si esto se comunica así una cosa con la otra. Esto es lamentable. Vale. A ver por aquí. Ah, vale. Mira. Lleva a un querer. Es que ni me lo voy a cargar. Para aquí. Para que gastar dudabilidad. Para aquí. Puede ser la pena. Vale. Vamos a la mineshaft. Que no me acuerdo muy bien como se llegaba. Como por aquí. Y luego así. Y he llegado donde antes. Ahí está el creeper. ¿Dónde coño estaba la mineshaft? Igual era por arriba. No. Por atrás tampoco. Joder. Tú tengo una orientación. Qué desastre. Qué desastre. Al final voy a tener que enfrentar al creeper. Bueno. Pues nada. Igual más atrás. No. Vengo de por aquí. Joder. Pues nada. Me enfrento al creeper. Vale. Pues aquí no era. ¿Dónde está la mineshaft? A ver. Por aquí. No. No. Ahí. Joder. Más ciego que yo. Más ciego que yo que sí. Vale. Venga. Vamos por acá. Bueno. Pues no ha durado mucho la mineshaft. Por este lado al menos. Aquí puede haber un derrumbe que flipas. Anda. Esto voy a llevar al mismo sitio que antes. Está todo muy interconectado. Está todo muy interconectado. Es un grafo de conexión muy fuerte. Vale. Por aquí esto parece que lleva a algún lado siempre un esqueleto, tío. No podría ser un zombi normal. No. Tiene que ser un tonto de estos. Siempre es de que le subieron a la velocidad de disparo. Es que es surrealista, tío. Vale. Venga. O sea, el escudo está para los esqueletos. Y ya. Para nada más. Vale. A ver. Un creeper. Por aquí. Aquí tiene. Yo qué sé. Vale. Vamos a gestionarle. Vale. Claro. Está atrapado porque la... El rey lo atrapa. Otro arquero. Vale. Esto está que se cae todo, ¿eh? Me quedo sin antorchas y sin carbón. Bien. No puede ser. Otra vez el mismo mineshaft. Esto es como de grande. Madre que me parió. Claro, ha sido un cuento de amantes. Esto está ya todo explorado. Vale. Por no sé, tío. Cuatro diamantes. Joder. No se te ve. Nada. Joder. Está esto vacío, tío. Hay casi minerales aquí abajo. Y los que había ya los he pillado. Nada. Es una zona mal construida. Sobre gravilla. Que está que se cae. Esto nada por aquí. Nada por allá. Claro. Luego vendré otra vez. Y diré, joder, si esto está súper vacío. Pero claro. Igual yo ya he pasado por aquí y todo. Vamos. Que sí he pasado por aquí. O sea, seguramente. Y claro, ya lo he vaciado. Vaya estupido. Que sí he pasado por aquí. Pero claramente. Esto creo que no iba a ningún lado. Vale. Ojo. Sí, por aquí ya ha pasado, tío. O sea, que esto está ya todo explorado. Joder. Joder. Pues esto está ya todo explorado. Pues nada más que hacer por aquí. Volvamos. Esto es todo lo que estuve explorando yo el otro día. Aún más o menos como hoy. Lo que pasa es que durante una hora. Porque encontré algo más de carbón. Pude mantenerme. Pero es que no hay nada de carbón. O sea. Más raro casi el carbón que los diamantes. Me he pasado. En algún momento hay que girar. Aquí. Bueno. A menos el resto. Aunque no cogí la otra vez. Vamos a pillarla. Claro. El carbón. Creo que ahora está más cerca de la superficie. O sea. Entonces. Claro. Pues hay que ir cerca de la superficie. Vale. Por aquí abajo. Vale. Estos son los spawners. No recuerdo por dónde se volvía exactamente. Los spawners creo que no. Estos son los que decía antes. ¿Qué han encontrado unos spawners? Son esos. Hostias. Esto no. Por aquí no ha pasado. Creep. Vamos. No tiene pinto decir que no hay nada. ¿A qué voy a pasar? Vale. Está más vacío. Oh. Diamante. Este me lo dejé. Ole. Bueno. 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 Pues alguno más. Uno más. Oye. No está mal. No está nada mal. Esto no está explorado por ahí. Pero creo que comunica. Tiene toda la pinta. Vamos. Estas yo creo que son de las que ponían todo el medio. Porque claro. Como este criterio me lo saqué ayer a mitad de día. Coño. Vale. Volvamos por aquí. Por aquí. Vale. Y ahora. Por aquí era. Esto ya está muy iluminado. Será algún sitio de estos. Aquí está a la izquierda. Vale. Por aquí no creo. Por aquí a lo mejor. Sí. Esto está a la izquierda. Esto no sé qué es. Oh. Una subida. Yo creo que es esta la subida. ¿No? Creo que sí. No sé ni a cómo me oriento. Sinceramente. No tengo ni fucking idea. Pues no sé. Pues se ha quedado. Mira. Media hora justa de episodio. Mira. Perfecto. Dejamos las cosas. Y en el siguiente. Como tengo escudo y comida. Vamos a explorar el otro lado. Del río. Que no explore la última vez. Así que nada. A eso vamos. Vamos. Vale. Esta noche. Obviamente. Es que no podía ser de otra manera. Y siempre hay un esqueleto ahí. No sé. Parece que hay un spawner y todo. ¿Qué hace? ¿Es que me dispara? Ay Dios. Fin. Qué desastre. ¿Qué? 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 Pum, 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 pum. Vale. Ya estamos en la casa. Perfecto. La verdad que todo eso no está nada iluminado. Claro, si no hay carbón. ¿Qué coño voy a iluminar? Vale. Pues nada. Vamos a dejar aquí un pico. Y ya. Y voy a coger más de esto. Vamos a dejar todo lo demás. Los diamantes aquí. El neintag también. Tillo más pan y no piramos. Ah, bueno. Primer alimento a los conejos. Conejos. Cinco y seis. No hay más pa' conejos. Para dar click como un loco. Bueno. Vamos a dar muchos clicks. Ahí, ahí. Ahí ya estaban todos. Ah, no. Perfecto. Si me suena que eran parís. Vale. Vamos a pillar más de esto. Lo que sobre para los pollos. Le doy para el compúster. Que yo creo que le doy más uso. Continuo de diecinueve. Ahí está. Nos acercamos a la media hora. Tu, 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 tu. Sabes, porque en el siguiente episodio lo que quiero es irme. Para que, claro, en el de hoy quedaba ya poca cueva por explorar. Vale. Ese es un creeper, sí. Ok. No tengo nada que ver con él. Me voy a donde mis pollos. Vale. A ver pollos. Venga. Vale. Ya están todos. Vamos a tirar aquí huevos. Vale. Cerdos. Ahí está. Ovejas. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Vale. Ahí está. Se ha mezclado. Vale. Vámonos. Pues ahora sí. Hasta el siguiente episodio. Chao, 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 chao. Chao.